Los algodones para el mundo entero. 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 Donde de tardeada se juntaban casi toda la chavalada nuevos y viejos a echar la platicada o la talla como también le dicen por acá. Se juntaban los neris, llanes, ramírez, núñez, castillos y uno que otro visitante. Ahora luce un poco diferente el rancho, pues el charlatón al parecer se secó por una helada que pegó. Tengo muy bonitos recuerdos de los algodones, puesto que aquí visitamos a la familia. Sobre todo en tiempos de elotes jajajaja. Aquí seguido visito a mi tío Rosas, Bollo y a mi primo Nando que por cierto en este marzo 2021 mató coche y llegué a la pura buena de las carnitas y chicharrones. Fueron tantas las tortillas que me comí que ni las conté, pues estaban muy sabrosas esas carnitas y chicharrones, pues nada más y nada menos las estaba revolviendo don Tacho Llanes y claro también mi primo Nando. El año pasado en octubre de 2020 también llegué como coincidencia cuando las sandías estaban en su mero punto, bien coloradas. También voy a visitar a mi primo Chemo, Chepa y Julio, Evodio, Pipo y pues casi a todos los del rancho porque son de mi familia. Quiero expresarles a todos que los aprecio y quiero mucho y me da un gran gusto poder visitarlos casi cada año y estar aunque sea un rato platicando. Les traigo este pequeño video o documental de fotos y videos que he tomado a lo largo de varios años. Quiero mandar saludos para mi primo Pipo Ramírez e hijos, a primo Nando y familia. Muchas gracias por compartir el coche, saludos prima Chepa y Julio, Chemo y familia. Voy yo, Pipo, Tonchendo y Rey y a todos los del rancho los algodones, ahí estamos a la orden. Este viaje Nando que ya están los chicharrones. No, ahorita no está mancheta. Aquí don Tacho Llanes. Maldile. ¿Qué es el vaso? Con los chicharrones, batiéndole al caso. Aquí con el primo Nando. Maldile. Mejor que este. Así es. Si vean que feo se siente por dentro, que pidan tus hijos de no poder darles. Y ahí le vamos mi gente de la sierra. Y ánimo familia. Juro para adelante breve. Un soferro blanco y la escuadra por fuera, al ver de huarache colgado el norinco. La vida a la vuelta y me dio la sorpresa. Hoy cargo mi bolsa, mi yetito gringo. Formamos equipo aquí entre los ranchos. Y nos apoyamos pa' salir adelante. La clave de los radios, las armas potentes. Las usamos pa' ajustar pendientes. Ahí estaban ahí en la novia. Vamos a tomarle video aquí a la evidencia. Mándales un saludo, chemos pa' allá, pues. Mándales. Mándales un saludo a la familia, pues. Dale, que le da mucho saludo. Aquí estamos pelando elote. Quedan invitados pa' la próxima. Sí. Aquí está también el latito. Quedan invitados. Quedan invitados. Ándale. ¿Querramos a guardar tamales? Ándale, pues. Porque cuando venga la prieta, eh. Sí. Voy a ponerla pa' la otra. Porque se va. Ese ya está en su mero punto, ¿no? Como que ya se quiere por copiar. Sí. Mira. Aquí tiene un puntito y ahí. Se anda queriendo podrida. Sí. Vamos a cortarla. Está gordísima. Mándales un saludo pa' allá, pues. Un saludo para toda la familia, a los parientes. Aquí con... Estamos comiendo sandía. Ahí. En la cosecha. Aquí tiene el sobrino también, Iri. Se le da vergüenza. Se le da pena. Mándales un saludo, hijo. Pero la sandía no les tiene pena. Tú me ves en sandía. No, que bárbaro, era. Aquí hay más que acá. ¿Qué tal? Sí. Los achaques de la vida, tío. ¿Y usted la vista es lo que más le atrasa a usted? La vista y las pastas que le tengo muertas, los pies están muertos. ¿No toma nada? ¿Pastillas? Sí, estoy tomando pastillas como para el negocio de la presión, que toman las vitaminas, unas pastillas que van a subir en el agua. Gracias. 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 Gracias.